Silencio en la noche Y a todo esté en calma El músculo duerme La ambición descanza Me siento una cuna Una madre canta Un canto querido Que llega hasta el alma Porque en esa cuna Está su esperanza Eran cinco hermanos Ella era una santa Eran cinco besos Que cada mañana Rosaba muy tierna Las hebras de plata De esta viejecita De canado y blanca Eran cinco hijos Que al taller marchaba Silencio en la noche Y a todo esté en calma El músculo duerme La ambición trabaja Un clarín se oye Peligra la patria Ya al grito de guerra Los hombres se matan Cubriendo de sangre Los campos de Francia Hoy todo ha pasado Renacen las blancas Un himno a la vida Los arados canes Y la viejecita De canas muy blanca Se quedó muy sola Con cinco medallas Que por cinco héroes La abren la patria Silencio en la noche Ya todo esté en calma El músculo duerme La ambición lejana Un coro lejano De madres que cantan Mecen en su cuna Nuevas esperanzas Silencio en la noche Silencio en las almas Silencio en las almas Silencio en las almas Silencio en las almas Silencio en las almas